Hola, Nostalgia Escucha, la música cumbia para dedicar a tambor que se fue, se llama, se titula Nostalgia Escucha Hay de la voz, salsa sin esencia, cuéntate como lo hacemos Jardalito Y se ven con los ojos para Nicolás Vázquez, cumbialo, cumbialo La magia de la cumbia, separa sonido de Balibú, es y Tomás, yo voy a ser, soy olino, ya presione con Discomóvil, penchifera, gracias, oye, pues se pido Callito, en la tercia Nostalgia ¿Cómo se llama? La gente de Toloquita, la bella Hernández Pavela Es Alita Y se pone a comer la de Viene, mi niña ¿Está le complacemos? No chicle ni tampoco bota Solo traje mi banda Para que lo digas Con el quinto de guerra Todos los chiquitos Apoyándote Hasta que Dios quiera, gracias Eduardo López Saludos para Eduardo desde Escapa de Lagunillas Vargas Todos los chiquitos ¿Dónde está? Otra cosa Sigo buscando ¿Dónde está? Todos mis lejados Pagos locos, clica 18 Saludos desde la taquería Al Tendo, varios serpantes Y ahora Dice con la voz del diablo Con la voz de burra No importa Por favor Para mi chaparrita Dice la calle, mire En la calle, mire un letrero Y siento que el salido a Pensilvania En los chequitos La noche de nuestra llegada Noticias de Boyejas Hasta salud Santa Lucía, Julián Lloró Por estar tan dolor Todos mis lejados El famoso güero ¿Dónde está? Y se vengan los saludos para Quedar un lino para 120 y 54 Parece Chelys para El famoso Toby Alán Para mi vale Lupita Para mi amor 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 Hasta el pozo ¿Dónde está? Me entiendo por qué No puedo comprender Y se vengan los saludos para Chedar un lino para Chedar un lino para Chedar un lino para Todos mis lejados Las dos 120 y 54 Parece Chelys Toby para el vale Para mi amor Para mi amor La famosa Pamela Queens Adi Bautiza Salud para el famoso grande Ese calor que se busca Ese calor que se busca Ese calor El famoso Tomás Es Ocho la banda De Filadelfia La gente de Cacalazucha Y de Pozo Ticlar De su tapa de bonilla A chingados Venga los pedacitos Para todo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está Y el amor Hasta la loquita La bella Para los borrachitos Forever No van a las 5 de mayo Puedo comprender A Cajuanco Cine Se fue Salud para la familia Bautista La gente de San Agustín Xahuizla Todos mis parientes Saludos Y que venga el sabor Marco Ramírez Llora, llora, llora Corazón España En Nueva Jersey Vamos para el char y su grupo Fosugas Y se fía a la iglesia Bendecirme Rosario Y mi hijo, mi madre La parquita Ya conozco Tu bonito barrio Se llama Los vagos locos La clica 18 Lanzada guerrero Para el parquita El tío Parca Esos son Migreñas Y el grupo Y por cierto Discomo Y Benzimara Gracias Este güero Dice Parachanos Desde Morelia DJ Marquitos Próximamente con nosotros ¿Verdad? Este DJ Marquitos Claro que sí Dice Mándame un saludo Con la voz de Artilla Dice Todos los Todos los malditos De traviesos Claro que sí Ambas y caballeros Queremos continuar adelante Para todos Gracias